El turismo rural poco a poco ha ido teniendo demanda por parte de los nacionales y extranjeros, por lo que es importante que los que practican dicho turismo lo hagan de manera amigable, señala bióloga Mierna Moncada. El principio de todo, uno hay que llamar a nuestra gente para que haga turismo interno, ¿verdad? Y que lo haga de manera amigable, es decir, no es necesario llevar a ningún viaje al campo, a las playas o a lo que sea, el montón de alimentos embotellados, empacados, con un montón de envoltorios que luego no saben ni siquiera dónde desechar y van quedando a lo largo de las carreteras, a lo largo de las playas, a lo largo de los arroyos. Entonces la primera cosa, volvamos otra vez a nuestra comidita natural, no necesitamos llevar ese montón de comida que además es malísima para la salud, ¿verdad? Ese sería un primer llamado. Y en el caso de no poder hacerlo, pues lleven su bolsa en donde puedan tirar todos los desperdicios y todos los desechos no reciclables que se llevan a los paseos. Entonces, en este sentido, el turismo rural es una alternativa enorme para Nicaragua y hay que promoverlo, hay que seguirlo promoviendo. Agregó que es fundamental preservar la naturaleza. La naturaleza, como el nombre lo dice, es el principal activo, es la principal oferta. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofertar en ecoturismo o en turismo rural? Pues los bosques, los riachuelos, los arroyos, las playas lacustres, las playas de los ríos. De manera que es fundamental, no es que es necesario, es fundamental. Si no hay preservación de los recursos naturales, el turismo de Nicaragua sencillamente declina porque básicamente no tenemos grandes distracciones, ni grandes infraestructuras, ni grandes complejos. Son contados los complejos turísticos de playa, básicamente. Pero en el resto del país no hay nada. Así que lo que nosotros necesitamos es cuidar nuestra naturaleza porque la naturaleza es el principal activo del turismo en general y del turismo en particular. En este sentido, pequeñas finquitas se pueden desarrollar para ofrecer la leche, enseñarle a la gente cómo se ordeña unas caminatas a caballo, etc. El gobierno espera cerrar el año con más de un millón de turistas. Noticias 12, Darlen Tellez.